Me acerco a ti, respiro paz Y en el silencio surge una pregunta ¿Por qué? ¿Por qué? Estás ahí, pequeño y frágil Te acercas a mí, aún no te entiendo Dime por qué No hay razón, eres tú, tú mi por qué Mírame entre esas patas He hecho un niño por ti Bendecido día, queridos hermanos Que la palabra de Cristo habite en ti Con toda su riqueza Les saluda Nubia Celis, misionera Verbundey Hoy meditamos Juan 1, del 1 al 18 En este día de Navidad Nos hacían una invitación Vamos a Belén para adorar a Jesús Que Él renueve nuestro amor Yo me dispuse muy ilusionada Cuando llegué allí y me acerqué Para estar cerca del pesebre Jesús me preguntó ¿Por qué has venido hasta Belén? Y yo le respondí Señor, he venido a adorarte Él sonriendo me dijo Pues yo he venido para amarte En ese momento aquel lugar se llenó de luz Y la paz inundó mi corazón ¿Cómo es posible que el infinito se haga finito? Que el poderoso se quede en un niño débil Y que el santo comparta su mesa con el pecador ¡Qué maravilla y cuánta gracia! Si soy solo polvo, tan llena de defectos y con tan poco amor Tú, Señor, dejaste tu cielo para tocar mi suelo Te despojaste de toda dignidad para revestirme de tu gloria El niño Jesús me miró con ternura y me dijo Si me hice un niño y me quedé entre estas pajas, fue por ti He venido solo para decirte que te amo Que desde antes de la creación del mundo Te elegí y pronuncié tu nombre Que te destiné para que me conocieras Y al conocerme disfrutaras de todas mis ternuras Dios se hizo hombre para que el hombre se haga Dios Compartiendo su divinidad Viviendo ya en la tierra la plenitud de mi gloria En Navidad yo soy tu regalo Y tú eres el mío Yo soy para mi amada Y mi amada es para mí Ya ha pasado el invierno Hoy es el tiempo de la esperanza Yo soy la luz verdadera Que ilumina a todo hombre Soy el alfa y el omega El principio y el fin Vine para redimir y transformar De modo que todo es una nueva creación La Navidad es este intercambio maravilloso Tú me das tu pecado Yo te doy mi perdón Tú me das tus miserias Y yo te entrego mi misericordia ¿Qué otra cosa puede hacer feliz el corazón de Dios Si no es la vida de sus hijos? ¿Qué otra cosa puede hacer feliz el corazón de Dios Si no es la vida plena de sus hijos? Esta noche eres causa de mi alegría El verdadero culto y la adoración más perfecta Es la entrega de tu propia vida Mente, corazón y fuerzas Eso supera el oro, el incienso, la mirra Y cualquier otro regalo que me pudieras dar Recibe tú ahora mi plenitud Te abro el cofre de mi corazón Te doy mi consuelo, mi paz y mi gracia Así celebraremos la verdadera Navidad Tú naces en mí Yo nazco en ti Y el mundo se transforma El mundo recibe un camino de esperanza Se abren caminos nuevos, puertas nuevas El corazón del hombre es el nuevo portal de Belén Mírame entre esas patas Hecho niño por ti Mírame en un trozo de pan Y en esa cruz Estoy solo por ti Mírame en un trozo de pan